Vamos con esto porque continuando con el seguimiento que se le ha dado a la salud de la ex-Bedet Rosy Mendoza en este momento, me lazo con mi compañera Mariana Cepeda, quien se encuentra fuera del hospital donde justamente Rosy fue ingresada de urgencia. Mariana también está pues ahí contigo, Silvana. ¿Cómo están compañeros? Efectivamente pues desde el día de ayer estamos con esta noticia, esta lamentable noticia, como les comentaba, ella tiene que ser sometida a una cirugía porque lamentablemente se le rompió la otra cadera. Ya pasaron algunas horas, Silvana. ¿Cómo está el estado de tu mamá? ¿Ya la operaron? No, no la han operado, pero sí es muy importante ya que la operen. Buenas noches, perdón, todos, muchas gracias. Hola, Silvana. Todos los resultados de los estudios han salido muy favorables para mi mamá. Hablo de laboratorio sanguíneo, no trae ningún tipo de desnutrición a pesar de que ha adelgazado un poquito, está súper bien, su glucosa, su biometría hemática, su corazón, sus pulmones, todo está perfectamente bien, desafortunadamente sí tiene una lesión de cadera, le tienen que hacer la misma operación exactamente, todo idéntico, pero ya del lado izquierdo. Porque dices que veías tú la radiografía, está perfecta del otro lado. Sí, del otro lado, haz cuenta que es un hueso nuevo, blanco, blanco, todo se ve padrísimo, sí que ven ahí unos tornillitos y ahora le tienen que hacer el mismo procedimiento de la cadera del lado izquierdo, tiene la derecha perfectamente bien operada y pues bueno, es que vino muy linda allí. ¿Y de las costillas? Oye, Silvana, no te preocupes, dime, Erika. Sí, de las costillas también porque estaba la duda de si había una fractura o no. Sí, no, no, ni las costillas, ni su brazo, ni sus piernas, sus pies, todo está perfectamente bien, lo único que tiene es la cadera. El doctor dijo que todos los estudios, hubo la Junta América esta mañana, ahí que fueron como a las 12 del día, fueron todos los doctores encabezados por el cirujano Calzadilla y entonces él dijo que todo estaba en óptimas condiciones para operar a mi mamá ya inmediatamente. Se comunicó conmigo ya por fin el señor Marco Treviño, que es el dirigente, nuestro secretario general de la ANDA, y él dijo que estaba buscando una empresa que donara la prótesis a algún proveedor que le mandara yo las especificaciones. Ya se las mandé y pues estamos en espera de eso, si no yo lo tengo que comprar, pues ya saben. Y pues la otra, yo estoy en vivo, he dormitado nada más, ahí me echo unos coyotitos, sí, el cuarto es muy reducido a la habitación. Oye, Silvana. Falta aire ahí, entonces yo me estoy saliendo. Silvana, Silvana. Estaba trabajando, pero bueno, el espíritu mío no desfallece, madre solba yuna y por ella se doy. Claro, Silvana. ¿Querías preguntar algo? Sí, Silvana, buenas tardes, Gustavo Adolfo Infante. Ya le preguntaste a nuestra querida Rosy por qué cada vez que salías tú de la habitación la encontrabas en el piso, se quería levantar, se aventaba, ¿qué pasaba? ¿Por qué estaba en el piso cada vez que tú salías? No, no te preocupes, Rosy, Silvana, Gustavo, lo que pregunta es que si ya tuviste oportunidad de platicar con tu mamá y preguntarle el por qué se levantaba cuando tú le decías que no lo hiciera. Ayer, ayer hablé con ella, cuando ya de urgencias todo lo que arrojaron los resultados, el doctor que cuando me dijo que había que operar, el doctor de urgencias, dijo, ya va a hablar con su doctor, pero yo lo que veo es este resultado, la cadera la tiene rota. Y entonces yo hablé con ella, le dije, ¿por qué lo hiciste? No me quisiste decir allá en la casa nada, ahorita dime por qué. Y me dijo, no sé, perdóname. Y le dije, no es que yo te perdone, el daño te lo haces tú. Ahora, pudo haber sido un accidente también y ya como tiene la osteoporosis severa, por lo de la cortisona y eso, pues fue un accidente, pero yo pienso, estoy segura que si ella estuviese quedado quieta no hubiera pasado nada. Dijiste que ella rodó de la cama, ¿te dijo por qué quiso rodar? Yo te voy a decir qué fue lo que pasó. Me explicaron lo siguiente, o sea, la cama está así y mi mamá estaba tirada, recostada así como una sirena porque hasta además con pose guapísima se veía, pero desnuda y yo traigo esa imagen aquí de mi mamá, me asusté mucho. Ella estaba justo al pie de la cama. Si mi mamá hubiese estado más pasos adelante de la cama, es que eso sí quiere decir que mi mamá caminó, no caminó, se cayó de la cama. Eso fue lo que pasó y yo pensaba, estaba segura que mi mamá se había parado y que había querido caminar, pero no, ella se rodó. Ahora, fueron tres veces, ¿no? Algo quería hacer o... O sea, no me lo voy a decir. No les preguntaba. No, sí, claro, mil veces. Pero pues ella tiene su carácter. Me dijo, no sé, perdóname, ya se dio cuenta de la rebeldía, pues que a veces ella manifiesta, tiene consecuencias. Claro. El día de ayer comentábamos que esta prótesis tiene un costo de unos 50 mil, 60 mil pesos. ¿Por qué la ANDA no puede dar esta prótesis o el dinero? Bueno, mira, lo que me explicaban la vez pasada, ya, es que la ANDA ya por estatutos y todo eso no dan prótesis, y no me acuerdo que otras cosas. No, no se alcanzan esos beneficios. Los servicios médicos alcanzan el hospital y otro tipo de operaciones y eso, pero no prótesis. Ok. Entonces, por eso la vez pasada llegamos al acuerdo en que le descontaran a la mamá de los 4 mil 800 que recibe, le descontaran 2 mil, no los 2 mil 800, no todo. Ahora, ayer yo en mi desesperación le mandé el mensaje al señor Treviño y le dije, Marco, por favor, descuéntale a la mamá el 100% de la jubilación, consíganme, financienme, por favor, la prótesis. Esta mañana lo que él me contestó es que están buscando una empresa. Sinador. Que la dona. Ahora, Silvana. Hasta el momento, ahorita. Perdón, que interrumpa. Te saluda Lalo Carrillo. Y también para entender, Marianita, buenas tardes. También para entender la importancia de operarla cuanto ya, porque la gente si escucha de repente también el estamos esperando que se consiga la prótesis, mientras más se espera, más doloroso, tengo entendido, es para el paciente y menos probabilidad de éxito tiene la operación. Así es. El doctor dijo que ya era imperativo operarla. Lo único que le van a pasar a mi mamá es un tipo de plasma que es para que el tiempo se han graduado de coagulación, pero ya es imperativo que la operen. Yo me estoy moviendo también buscando recursos para poder juntar todo el dinero. Ahorita yo llevo juntado seis mil pesos. Es que mira, yo me doy cuenta de algo. Si nos ponemos a ver números, la prótesis no es tan cara para el beneficio tan grande que le da mi mamá. Pero me doy cuenta lo vulnerable que somos las personas que no tenemos un colchón económico. A mí mis sueldos desde hace muchos años se me va en la casa, en los gastos de la casa, que sea mamá, ya no tanto Mariana, pero sí todo lo que conlleva la operación, los gastos de una casa. Ahora me doy cuenta de verdad de lo importante que somos invulnerables, pero no nada más yo he preguntado a varias personas si tú tienes algo. No, no, entonces ¿cómo se puede tener algo que es tan importante por no tener un colchón económico? ¿Por qué no? O sea, todo se me va ahí. Silvana, si no se consigue este dinero, el patrocinador, ¿ella se quedaría aquí hospitalizada? Un tiempo sí, no se puede quedar mucho tiempo. O sea, a mí lo que me dijeron es que la ANDA que nos están apoyando y eso dijo, la tienen que operar porque si no, no se puede quedar ahí en el hospital. Ahora también vamos a hablar de lo que sucede en un hospital cuando se quedan muchos días, ¿qué es? ¿Puede caer alguna bacteria? ¿Puede esto? Claro. Mi mamá está devastada. Ahorita apenas estuvo contenta, en todo el día estuvo como adormilada y de muy mal humor. Comiendo, ¿no? Me dijiste que por fin... Ya comió y hoy estuvo feliz porque estaba aquí Lin May, vino a verla Lin y entonces eso le dio mucho gusto a mi mamá, la motivó mucho, dice, es que esta mi hermana, Lin la acarició, la besó, le trajo dulces, la motivó y entonces este... Silvana, aquí te saluda Adis, tu mami está recibiendo visitas, eso es bueno, quiere decir que, bueno, afortunadamente si le permiten eso, en pantalla desde primera mano se está viendo el número de cuenta por si alguien tiene la oportunidad de solidarizarse una vez más con esta situación que parece no acabar y también, pues no sé si quieras abrir también la posibilidad a que si alguien conoce una empresa que se dedica justamente a esto de las prótesis, tal vez un descuento de qué manera pudiera sumarse, apoyar y acelerar. Yo tengo las especificaciones de la... sí, yo tengo las especificaciones de la... tiene que ser idéntico porque pasan por un texteo, yo lo tengo, yo lo tengo. Pero es que justamente Marco Treviño hace unos minutos le preguntaba las especificaciones justo de esta prótesis porque tiene que ser especial para poder otorgarla y que se haga esta cirugía, justo es lo que está... ¿Ahí lo tienes? Mira, diagnóstico, fractura de fémul, proximal en cuello fémul, material que se va a ocupar es uno, vástago primario no cementado, dos, copa aceptabular no cementada, inserto acetabular, cabeza femoral, C, R, C, O, tornillo acetabular. Eso es lo que mi mamá decía. Son las especificaciones. Son las especificaciones. Uno nunca sabe, compañera, Mariana, uno nunca sabe, Silvana, si alguien está escuchando esto y tiene, sabe, puede conducirnos a que la señora, nuestra querida Rosy Mendoza, tenga esa operación lo más pronto posible. Sí, muchas gracias y sabes que esa es una gran idea, la que tuviste, la que tuvieron y también lo que pueden hacer es dirigirse aquí al hospital y hablar con el doctor Calzadilla o hablar directamente en admisión y preguntar qué es, porque sí es algo muy específico. Claro. ¿Ves? Entonces, porque luego me decían que hay... No, bueno, no quiero mencionar países, pero que había que mandaban de otros países con las que son como desechables y se pudren por dentro. Esta no, y el costo pues no es tan excesivo, pero no sé. Ay, ya. Gracias, Silvana. Mi mamá, pues ahorita lo único que la ha motivado hoy es la presencia del INME. Nada, nada la motivó, nada, estuvo muy deprimida, muy adormilada todo el día. Yo entraba y salía y estaba, pues estaba devastada, ¿no? Yo estoy también muy triste, estuve en la mañana muy, muy, muy deprimida, destrozada. Siento horrible ver a mi mamá, sí. Pero va a salir, depende mucho de conseguir esta prótesis, Silvana. Muchas gracias, Mariana. Así es, estaremos pendientes, por supuesto, aquí nos vamos a quedar por alguna noticia que acontezca y estaremos informando, por supuesto, muy el estilo de primera mano. Y ahora les quiero mandar un recado de mi mamá. Mi mamá me dice que les agradece muchísimo. Me mandó un recado específico para Gustavo Adolfo Infante y me dijo, dile a ese muchachito, ese jovencito que lo conozco desde niño, desde muy jovencito, que muchas gracias por todo ese apoyo. Que nunca en realidad durante tantos años pensé que él me quisiera tanto y que me fuera a ayudar tanto como me ha ayudado. Con mucho cariño. Ese fue el recado que me mandó mi mamá. Con mucho cariño, Silvana, con mucho respeto y además lo hacemos con mucho gusto porque es nuestro trabajo. Te mando un beso, dale un beso a la ciudad, Rosy. Mariana, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ojalá quien pueda ayudar con esta prótesis a la ciudad, Rosy Mendoza, el de arriba se los va a agradecer.